Kate abre cuenta de Instagram sin y ya tiene miles de seguidores. El éxito que tiene la cuenta de Instagram de Kate y William se debe a que, de alguna manera, la gente se siente muy cercana a ellos. Al compartir una foto, los fanáticos de la realeza se sienten involucrados. Por otro lado, es una forma de mostrarle al mundo qué hace la realeza tanto dentro como fuera de las puertas del palacio con su debida discreción. Esta vez la princesa de Gales sorprendió a todos abriendo otra cuenta de Instagram. Misma que ella cuenta con más de 30.000 seguidores. Y considerando que el perfil de los príncipes de Gales tiene casi 15 millones de followers. No hay duda alguna de la popularidad que logren conseguir. Kate Middleton y el príncipe William están cada vez más cerca del trono. Mientras tanto, en su calidad de príncipes de Gales la pareja royal más famosa de la monarquía británica trabaja en diversas labores sociales. Y una de ellas acaba de volverse sumamente popular gracias a la ex duquesa de Cambridge. Kate ha estado apareciendo en distintas actividades alrededor de Londres con la finalidad de lanzar una nueva campaña bajo una temática muy apegada a sus valores. Se trata de Shapingus, una nueva campaña encabezada por la princesa de Gales del centro de la Real Fundación para la Primera Infancia. De aquí nace el nuevo Instagram arroba y archildod. Tiene como objetivo crear y aumentar la conciencia del público sobre la importancia que tiene en los primeros cinco años de la vida de un niño. Escribieron en la cuenta de la familia real. Añadieron que Kate visitó la ciudad de Leeds y se envolvió en debates con estudiantes y expertos de la Universidad de Leeds para revisar el programa de estudios de la infancia. Según la información, Kate ha dedicado diez años a este lanzamiento ahora que la campaña ha sido finalmente lanzada. Seguidores de los Royales han aparecido curiosos por saber qué progreso sabrá en cuanto a la investigación de la Fundación. Estas actividades públicas por parte de los príncipes de Gales se retoman poco a poco tras el controvertido libro del príncipe Harry. Espare, el cual es de los más vendidos a nivel mundial.